¿Qué tal? Muy buenos días, les dije que íbamos a tener imágenes impresionantes hoy de Jiquilpan con esta neblina y pues bueno, aquí la tienes, mira nada más, qué chulada, así amanece hoy en Jiquilpan, Michoacán, y bueno, este, para muestra, pues un botón, mandándote estas imágenes, déjame ver el video, aquí está uno de los videos, y mostrarte cómo amaneció hoy Jiquilpan, Michoacán, así que, buenos días a todos, bienvenidos, déjame ver si está funcionando aquí la tecnología como yo quisiera, creo que no, pero bueno, vamos ahorita a ver qué es lo que está pasando, sí, debería de estarse viendo, pero no quiso, así que, te dejamos esta imagen en lo que nos volvemos a reconectar por acá y volvemos a volverla a conectar, un segundito dame, mientras te dejo esta imagen que está hermosa, como que se trabó tantito aquí el servidor, hoy en las mañanas tenemos más complicaciones con el tema de, de las escuelas, competimos con muchos youtubers, muchos amigos que están en la escuela, así que, déjame ver qué está pasando, déjame ver qué está pasando, un segundito, no tardo nada, 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 nada. Seguimos en vivo y bueno, siempre en en vivos, pues sí, la tecnología, Carlos, ¿por qué no la dominas? No, sí, no es tan sencillo, no creas, no es tan sencillo. Pero al parecer ya estamos listos, así que, vámonos para allá. Mira, ¿qué te parecen estas imágenes? Eh, vale la pena esperar. Ah, mis queridos haters, ya los escucho, ¿cómo es posible? No eres profesional. Bueno. Mira nada más que chulada de imagen, imágenes aéreas, imágenes exclusivas, hoy desde Jiquilpan, Michoacán, bueno, lo que no alcanzas a ver, Jiquilpan, Michoacán, aquí empezamos a volar, así está de densa la neblina hoy con la que amanecemos en Jiquilpan, así que, imágenes, imágenes inéditas de Jiquilpan, ¿qué te parecen? ¿Te gustan? ¿No te gustan? Déjame en los comentarios, aquí empezamos a levantar el drone para poder volar arriba del banco de neblina, aunque tú parecieras que no, no se va moviendo, sí, lo vamos levantando. Y mira allá al fondo, la Universidad de la Ciénaga, y la neblina, este banco de neblina estaba aquí con nosotros, estuvo, nos vino a saludar las nubes, hoy qué tal hermoso amanecer, entre temblores, huracanes, inundaciones, pues bueno, así amanece Jiquilpan, y estas imágenes exclusivas para todos ustedes, amigos, ¿eh? ¿Qué tal el uso de las tecnologías aplicadas a la comunicación? Y hoy, pues así se ve, mira, impactante, imponente, lindo, hermoso, pues déjalo tú en los comentarios, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Eh? Así que, quiero leerte ahí, amigo, quiero leer tus comentarios, ahorita los vamos a poner en pantalla, así que, ve mandando saluditos también para que aparezcas, esto es Jiquilpan, Michoacán, México, así que, pues está, está hermoso, sí, sí, está hermoso nuestro, 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 nuestro pueblito, ¿eh? Sí, ¿qué tal? Así que, esto es Jiquilpan, Michoacán, y así amaneció hoy, rico, lindo, hermoso, no hermoso, tú dímelo, déjalo en los comentarios, la mejor es, la opinión es la tuya, mira nada más la ciénaga, y por allá, aquí estábamos ya a 200 metros de altura, y se alcanza a ver ya la laguna de Chapala, allá al fondo, después de las nubes, entre las dos nubes, este, ahí está ya la laguna creciendo, y bueno, al paso que va, no sé qué capacidad, este, vaya a alcanzar a recuperar, pero Dios quiera que no nos llegue hasta acá otra vez, pero se ve simplemente hermoso este, este amanecer, tomamos algunas fotos que te vamos a compartir después, en redes sociales, tengo mucho que no te comparto fotos, ya mis amigos no saben ni siquiera que me dedico a la fotografía y video, ya no me quieren recomendar ahí en Mercadito, así que, pues te invito a que nos recomiendes también, comenta, comparte, etiqueta, recomienda a Carlos Flores para tus mejores momentos, aquí estamos, mira, uso de tecnologías, y no hay mucho de qué hablar, pues bueno, mira nada más, eh, qué tal, qué tal papá, eh, para muestra, pues un botón, así que vamos con el siguiente video, mira las fotos, qué tal, eh, estas te las estaremos editando, y compartiendo más adelante, vamos con el siguiente video, completamente en vivo, mira, eh, en tiempo prácticamente real, qué tal chulo, 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 chulo que está Jiquilpan, y chulo que se ve Jiquilpan, así, al cielo, eh, volando papá, volando, volando, así que amigas, pues bueno, no me digas que no quieres tener un sueño, una vida en sueño, mira, aquí la iglesia de San Francisco, la plaza, estamos volando muy alto, para poder volar un poquito arriba de las nubes, de este banco de neblina, hoy que vino a saludarnos, que vino a desearnos ese, esa buena vibra, ese, ese buen día, ese, eh, y hermoso, 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 que es la naturaleza, temblores, lluvias, ¿por qué siempre tiembla tan fuerte en septiembre? Es lo que nunca he podido entender, pero bueno, eh, afortunadamente todo, todo bien, las casas que se están colapsando, eh, no se cayeron, Jiquilpan está en un lugar sólido, y no se cayeron estas casas, que, pues, se representan un peligro para, para la población, y vamos a mandarle fotos también a nuestro amigo, de protección civil, con la casa que tenemos aquí a un lado, que ojalá ya la tumben nuestros paisanos, pero, pues bueno, así amaneció, así se ve, simplemente hermoso, ayúdame a compartir, ayúdame a compartir, desde luego mandarles un saludo desde Jiquilpan, Michoacán, México, para el mundo, todos ustedes aquí, aquí decidimos vivir, aquí decidimos morir, aquí decidimos quedarnos en este pueblo mágico, y echarle todas las ganas del mundo, para que, ahora sí que, todos nuestros paisanos, amigos, conozcan, sientan, mira la plaza, la casa de la cultura, y aquí el banco, el banco de neblina, que propiamente, abarca gran parte de Jiquilpan, y, como se ve, te gustó, no te gustó, si te gustó, ayúdame a compartir, regálanos un like a nuestra página, que se note el apoyo, que se vean esas estrellas, o que de alguna manera, nos sigas, ayudando, a compartir, lo que, hacemos nuestro trabajo, y recuerda, soy fotógrafo, soy tu amigo, estamos a tus órdenes, y hoy, estas son las imágenes, que tenemos, que traemos para ti, desde Jiquilpan, Michoacán, México para el mundo, hermoso, que se ve el banco de neblina, con razón, sentía tanto frío, en el video anterior, que les hacía, pues si, estamos en medio de la neblina, y muy densa, muy densa, muy densa, ya con los primeros rayitos de sol, pues empieza a verse, empieza a notarse, así que, te deseo un muy buen día, un excelente día, ayúdame a compartir, te invitamos a compartir, ahorita vamos a ver la imagen, del Señor Corazón, también como se ve, mira, acá para, entre los dos lomas, como estaba, súper denso, y bueno, déjame dicho, si ya viste tu casa, desde el aire, si ya viste tu casa, desde el cielo, como se ve en este amanecer, como luce Jiquilpan, la mayoría de los techos rojos, fíjate, este, recién impermeabilizados, y mira, eh, que tal, lleno de neblina, lleno, lleno, lleno de neblina, y estamos, pues todavía, en Jiquilpan, Michoacán, mira, hermoso, vamos a hacer un, un sobrevuelo, sobre el, sobre la iglesia, del Sagrado Corazón, tomamos algunas fotos, también, para que las veas, y pues bueno, mandarte, mandarte saludos, esto es Jiquilpan, mira, qué tal, qué chulada, qué chulada, te gustó, pues si te gustó, ayúdame a compartir, soy tu amigo y servidor, Carlos Flores, fotógrafo, humilde fotógrafo aquí, a tu servicio, vámonos, hasta la próxima, espero me ayuden a compartir, así que, eh, saludos a todos, mis amigos de Jiquilpan, hay convocatoria, para nuestros amigos, allá de, Venustiano Carranza, para la reina de las fiestas patrias, aquí está al pendiente, para que puedan, eh, acompañar, todas nuestras amigas, allá de Venustiano, también, a la reina de las fiestas patrias, ahí, eh, las, las inscripciones son en la página del ayuntamiento, así que, saludos a todos. ¡Gracias!